¿Qué es el dolor de pecho? Un paciente que tiene dolor precordial, que es sospechoso de que sea una patología coronaria, pero que no tiene alteraciones electrocardiográficas. Este paciente, históricamente, lo enviábamos a casa y se nos moría el 5% de esos pacientes. Entonces, hace 10-15 años apareció todo un trabajo de lo que se llamó, en la medida, unidades de dolor de pecho. Estas unidades de dolor de pecho son lugares virtuales dentro de cualquier institución, que lo que permiten es que el paciente quede en la institución en un lugar cómodamente instalado, donde se lo puede hacer electrocardiogramas seriados y estudios bioquímicos seriados. ¿Por qué? El electrocardiograma seriado al ingreso, que puede ser normal, le hacemos los análisis de rutina, más una CPK, más una troponina, y inicialmente, si el dolor comenzó a ser menos de 6 horas, probablemente aún no estén elevadas. En ese caso, no sabemos si el paciente lo que está haciendo es algo o no está haciendo nada. Con lo cual, esperamos entre 4 y 6 horas y volvemos a repetirle el electrocardiograma, y volvemos a repetirle la troponina, la CPK-MD, y vemos qué ha sucedido. En general, si el paciente, ese dolor fue un dolor coronario, es probable o que modifique el electrocardiograma o que por allí modifique los elementos, las enzimas o la troponina, con lo cual ya es un paciente que pasa a otro lugar, ya deja de ser un paciente que no tiene nada, sino que evidentemente tiene. Y para una tranquilidad y seguridad, lo ideal es volver a repetir el mismo estudio a las 12 horas de su ingreso a la institución. Esto, por un lado, nos permite tener ciertas seguridades de que el paciente no ha tenido necrosis ni injuria miocárdica. Eventualmente, y si es posible, en muchas instituciones lo que se hace son después estudios no invasivos, como puede ser una prueba de esfuerzo, una prueba ergométrica, en algunos casos un ecocardiograma y un ecocardiograma con esfuerzo, un ecocardiograma de estrés, que permite, digamos, tratar de eliminar toda duda y sospecha sobre el dolor precordial. Si todos estos elementos han sido normales y que pudimos hacerlo aproximadamente entre 12 y 24 horas, el paciente vino con un dolor precordial que inicialmente parecía coronario, pero con todos estos elementos negativos, después de casi 24 horas, podemos asegurar que la patología no fue coronaria y que el paciente fue externado correctamente y sin riesgo para su vida.